Cumpliendo a cabalidad un acuerdo suscrito el pasado mes de marzo con el Instituto Electoral de Tamaulipas y ETAM, personal de la dirección de TVUAT y de la dirección de Tecnologías, tuvieron un papel destacado en la organización, producción y transmisión para televisión, radio y redes sociales del primer debate entre candidatos a gobernador desarrollado en el Teatro del Centro Cultural Tamaulipas. El acuerdo firmado entre el rector de la UAT Guillermo Mendoza Cavazos y Juan José Ramos Cháires, consejero presidente del ETAM, establecía el compromiso de construir alianzas interinstitucionales para generar mayores y mejores acciones que abonen al fortalecimiento de la democracia. Y fue precisamente en ese ejercicio democrático en donde personal experimentado y profesional de TVUAT y de la dirección de Tecnologías, trabajaron con el personal del ETAM en varias sesiones para hacer posible la realización de ese primer debate entre candidatos. Fueron horas de trabajo y coordinación para instalar ocho cámaras de video, computadoras para gráficos y cronómetros y dos switchers de video, además de designar a los camarógrafos de cada locación. Tecnologías de la información se hizo cargo en instalar toda la tecnología para la transmisión de audio, video y datos de este evento, que tuvo una gran relevancia y se transmitió por decenas de estaciones de radio, televisión y redes sociales. Y como lo ha mencionado el rector Guillermo Mendoza, hay que trabajar mucho con nuestros estudiantes y con nuestra comunidad para buscar una mayor participación en las elecciones por la importancia que conllevan, abriéndole las puertas al ETAM y participando activamente en todos los procesos y en lo que podamos apoyar como universidad con nuestra infraestructura y nuestra gente. Para What Informa, Christopher Mora.